Para ver este video, si no, no lo van a entender Vean el anterior El video se llama fan, se hace el test de embarazo Entren a mi canal y veanlo chicos, no es muy difícil Para entender este video, nada, a eso les quiero avisar Barbie, ¿qué pasa? Vení, mirame Ey, mirame, Barbie Ey, ¿qué? No, amigo, no No, 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 mostrame eso Mostrame eso, boludo, mostrame eso ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? No, boludo, ¿qué es esto? ¿Qué es dos rayitas? ¿Qué es esto? Mentira, boludo, mentira Mentira, boludo Mentira, no puede ser, boludo No puede ser, nos cagaron todos estos pelotudos Son dos pelotudos, boludo, ahora le tengo bronca a ella No puede ser tan pelotuda Todavía no caigo, no entiendo nada No, no, no puede ser tan tarado, boludo, este pibe es un pelotudo Pará, ¿esto cómo se sabe? ¿Esto puede ser que falle o qué? No, tiene un 99% Yo leí en la cajita y dice un 99% de probabilidad La puta madre, boludo Y ahora, nos cago todo, boludo Todo nos cago, ¿qué hacemos? Bueno, ahora estamos yendo a unas clases de manejo, al fin Bonza, bueno, le pasó un poco, le enojo por lo que yo le he sacado al auto Otra vez, le he chocado Ya lo hemos afilado todo con la plata que le he dado Bueno, ahora me va a enseñar a manejar Para que ya no vuelva a pasar esas cosas Para que un día quiera hacer algo en el auto Para que no lo choque o cosas así Y para que él me lo empiece a prestar con confianza Así que vamos a ver cómo me va hoy Gente, ¿cómo va eso? Sí, estamos en las clases de manejo hoy Le voy a enseñar a Lino a manejar mi auto Como ya les dije, este auto no es un auto Como los que usan la mayoría de la gente en Argentina Es distinto, les explico por muchas cosas Por ejemplo, los cambios los tiene acá En estas levas de acá No, no, no es que los cambios los tiene acá Los tiene acá los cambios Este auto no tiene embriague como la mayoría de los autos Que se compran y se manejan acá en Argentina Y Lino cometió el error de que se le pisó el pedal un poquito fuerte Y se le fue el auto Porque este auto, apenas lo pisás, sale reaccionando muy rápido Tiene una reacción muy rápida Sí, obvio, le tengo que cargar nafta Ya lo sé, no hace falta que lo digan Estamos yendo a eso Pero esto sirve por si algún día hay una emergencia Por si yo no puedo manejar Si me llega a pasar algo a mí o lo que sea O hay una urgencia Para que Lino agarre el auto Y lo use él y se lo lleve él a cualquier lado Y no lo choque como ya ha hecho Ya sería muy bobo si lo vuelvo a chocar Contra, acabo de encontrar a una persona Que dice que va a matar Que no sabe cómo Él, él No, boludo, no pelees, no es él Patealo No, vamos Lino, te voy a decir algo Tenés una gran responsabilidad Que es las llaves del Audi Está ahí Lo chocaste una vez Como soy buen amigo No solo te voy a dar la oportunidad De que lo manejes de vuelta Que está ahí Te voy a dar la oportunidad De que aprendas a manejarlo Por las razones que ya expliqué anteriormente ¿Sí? ¿Estás listo? Confío en vos, eh Confío en mí Listo, dale Vamos, eh Mentira, no confío un carajo Lino, pero bueno ¿Qué hago ahora? Bueno, bueno Primero te pones el cinturón de seguridad Siempre, boludo Ponete el cinturón de seguridad Yo también Este auto no hay chance Y no te lo pongas Si no empieza a sonar Pi, 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 pi Ponete el cinturón, ponete el cinturón Y no hay chance Así a morir Así que la llave Está puesta Pisa el freno Tenés que pisar el freno Pisa el freno Para este auto Primero que nada Se maneja solamente con la pierna derecha Con la pierna izquierda No la tenés que pisar para nada Perfecto Solo con la derecha Pisa el freno Ahí lo estoy pisando Lo estás pisando Ahora gira la llave para prenderlo Muy bien Vamos a desactivar esto Que es el start stop Que es para cuando vos fregás Los semáforos Este auto se apaga Para ahorrar nafta Tiene ese sistema Yo lo desactivo siempre Porque no me gusta Bueno, Lino Vamos a esto Mira Vamos a la palanca de cambio O acá está lleno de tus cargadores Bueno, mira Acá atrás Este gatillo que tiene acá atrás Esto Es para pasarle Ahora La P es parking La R reversa La N neutro La D directa para avanzar Y la S de sport Para ponerlo en modo sport Vos tenés que gatillar Así como te digo yo Gatilla y ponelo En R reversa un poquito Ahora soltá un poquito El acelerador El freno, perdón El freno Ay, se mueve Se mueve Y ahora Agatilla con eso Y poné la D Ahí, perfecto Dale perro Dale perro Dale La concha de tu madre Hijo de puta Bueno, ahora vamos a practicar Lino En modo de que es automático Si uno lo quiere manejar con las levas Que estén acá atrás El volante Está buenísimo Uno tiene que tirar el coso para acá ¿Entienden? Y se ponen los más estos Más y menos Pero bueno ¿Cambio una leva? Automático No, vamos automático 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 Tranquilo Derechito Ahí para adelante Muy bien Divino Lino Baja la ventanita Grita ya ¡Opa! Muy bien Muy bien Muy bien Tranquilo Tranquilo Lino No aceleres Tranquilo No, es que bueno Me emociono Perdón Cuando está la luz roja Y el semáforo Tenés que verlo re estúpido Ahí se frenó Cuando está la luz roja Tampoco me distances La de Dúo es que yo ya se les explica Lino Cuando íbamos caminando Para arriba, para la derecha Para abajo, para la izquierda Muy fácil Bueno Lino ¿Es fácil o no? ¿Es bastante fácil o no? Sí, bueno Pero estoy muy nervioso Sí, tenés que estar concentrado Acordate No te podés mandar la cagada Si no No, no Lo quiero chocar en la vuelta Porque ya no Ya no tenés más ahorros Para pagar la regla Si lo choco No sé cómo pagarlo La verdad Lino Desde que agarraste el auto ¿Por qué carajo lo chocaste la otra vez? Si, soy sincero Sí Estaba en pedo Que hijo de puta Pero boludo O sea, para la primera Es que sea que agarrás un auto así Muy bien boludo Muy bien Sí, sí Allá en el campo que manejabas Por ahí manejaba tractores Camiones Autos sí de manejado también Pero nunca un auto así Entiendes Un auto tan copado O autos así automáticos Así nunca, nunca La verdad chicos Estoy contento por Lino Es un gran avance esto Para no tener problemas Como los tuvimos antes La verdad estoy muy contento Y con esto cerramos las clases de manejo Para la derecha acá Lino Esto sirvió muchísimo Para descontracturar Lo que pasó con Bueno Un afán Con Gian Lo que pasó con el equipo Le dije a Lino hoy Salgamos un rato Lino A divertirnos A desolvidarnos De todos los problemas Y a solucionar problemas Porque yo le enseñé a manejar a él Y solucionar problemas Así que nada Estamos contentos Y nos volvemos Para el depto Bueno Lino Llegó la prueba de fuego Control de estabilidad Desactivado Un poquito de sport ¿Sí? No, no me animo Bueno, muy bien Un poquito de ruido Bien, bien, bien Bien, bien Buenas gente ¿Cómo están? Es raro que esté acá Sentado en una mesa Les quiero explicar algo El video anterior Que subimos a este Que era el video donde Barbie Se va a hacer el test de embarazo YouTube me lo censuró Y no lo mandó a todos los suscriptores Así que para ver este video Si no, no lo van a entender Vean el anterior Les va a aparecer por acá El video se llama Como fan se hace el test de embarazo Entren a mi canal Y veanlo chicos No es muy difícil Para entender este video Nada, eso les quiero avisar No más Gente, ¿Cómo va eso? Se me ocurrió algo a mí Algo muy cruel Algo que no se hace Pero con Lino Recién lo charlamos Y Lino está de acuerdo ¿Es así Lino o me equivocas? Sí, no, no tienen ni idea Lo que estamos hablando recién No, no se dan ni idea Lo que vamos a hacer Es una super, super, super venganza La comparación De lo que nos ha hecho Eso no es nada Pero bueno Queremos venganlo un poco Queremos como castigarlo Para que aprenda un poco Y se deje de equivocar Bueno, lo que vamos a hacer Es llamarlo a Gian Gian nos llama siempre Todo el tiempo Nos manda a WhatsApp Chicos, quiero hablar con ustedes Quiero ir al Depto Quiero ir al Depto Quiero hablar con ustedes Nosotros siempre decimos O no le contestamos O lo mandamos a la mierda a Lino O lo manda a la mierda Yo ni le contesto Pero ahora se me ocurrió una idea Si él nos hizo sufrir tanto Vamos a hacerlo sufrir nosotros Ahora a él Así que lo que vamos a hacer Es venirle Decirle que venga Decirle Gian, vení para acá Va a estar todo bien Queremos hablar con vos Para solucionar las cosas Etcétera, etcétera, etcétera Bueno, estábamos pensando Qué cosas le podemos hacer Qué cosas le podemos hacer a alguien No quiero algo del momento No quiero que Lino venga Le pegue una piña Quiero hacerlo sufrir Que sufra mucho tiempo Que sufra por horas Eso quiero ¿Sabes qué boludo? ¿Sabes qué he pensado? Vamos a meterlo en el balcón ¿Sabes cómo va a hacer? Yo estoy enojado con él O sea, yo le voy a decir Vamos a hablar Vamos al balcón Un rato, vamos a hablar bien Le voy a decir que le voy a perdonar Y todo Eso es la trampa Cuando estamos en el balcón Se me va a escuchar algo Como para decirle A ver, bancame aquí Voy a traer algo Y vuelvo O voy a traer el celular Ponele para mostrarte Un mensaje y volver Y él va a esperar ahí Y bueno, cuando espere Yo voy a Le voy a trabar la ventana De adentro Así no puede salir Claro, y en el balcón No puede salir Porque o sea O tenés el piso Que te caes y te morís Y hay paredes al costado Tipo no No puede ser nada literal Se va a tener que quedar ahí Lo dejamos hasta el otro día ¿Cuánto? Hacemos que venga Hoy a la tarde ponele O hoy a la noche Sí, sí, sí Para Nos tenemos que encargar De que él no lleve El celular al balcón Si no puede llamar A la policía o algo Vamos a hacer Que lo deje poniendo música O algo en el palante Listo, perfecto Yo lo voy a traicionar No, en realidad no es traicionarlo No, es una venganza Un castigo, está bien Y lo vamos a dejar Ponle que de la tarde O de la hora que él venga Hasta mañana Encanto, perfecto Encanto, perfecto Que duerma afuera Que no coma Que no tenga agua Encanto, perfecto Listo, perfecto Pero no te pueden deshidratar Tipo si no comes en cosas Es la venganza Que bueno, boludo Miren, gente Yo no soy un hijo de puta Aunque la mayoría piense eso No sé por qué Miren la cara buenita que tengo Esta vez el chabón No se sufrir demasiado Chabón, como te vas a agarrar Un afán, eh Así que vamos a hacer eso ahora Vamos a hacer eso Vamos a llamarlo a Gian Vamos a decirle Gian, queremos que esté todo bien Venite a hablar con nosotros Va a estar todo bien Ya somos amigos No nos podemos pelear por eso Todos nos mandamos cagadas Mentira, hijo de puta Lo vamos a hacer venir a Gian Lo vamos a hacer Que caiga despacito Que deje el celular por ahí Yo se lo voy a pedir para algo Lino le va a decir Che, vamos a hablar al balcón No sé qué, bla, bla, bla Y ahí es el momento Donde lo vamos a encerrar En el balcón Es inabrible de afuera Inabrible Ahora yo se los voy a mostrar No puede pasar Para el vecino del costado Porque hay unas Unas cosas gigantes Así altas No se puede pasar Para el vecino del costado Así que es el plan perfecto Lo vamos a llamar a Gian ahora Ya Vamos a llamarlo ya, boludo Sí, hola Hola Gian Sí Escuchame Estás en tu casa Sí, sí, sí En mi casa Escuchá, boludo ¿Querés venir a hablar con nosotros? Recién estuvimos charlando con Lino Y nada ¿Querés venir a hablar con nosotros Para arreglar las cosas? Sí, 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 boludo Dale Eso es lo que está intentando Sí, ya sé, boludo ¿Ya sé? Bueno Te podés venir ahora Si querés Para acá Para el departamento Bueno, dale Vení, ahí te esperamos Chao Ay, sí Proyecto Ay, sí Así lo vamos a hacer a Gian Ay, sí Giancito ¡Giancito! ¡Oh, no! Mi celular no ¡Vuelve para ser una fan! Loco de mierda Gian No, yo no, yo no era Papá, te metiste con el Tingo Vete perro, ¿sabés? Por embarazar una fan Así vas a venir despacito Vas a venir caminando Despacito hacia nosotros Despacito hacia el balcón Despacito voy a Subir la traba para arriba Para que queden rojo Y no puedas salir de afuera Sí, Gian, hijo de puta Gian no sabe la que se te viene ¿Sabes por qué te va a pasar eso? Por malo Por mala persona Por hacer cosas malas O sea, embarazar una fan Eso no se hace nunca Ahora vas a ver lo que te pasa Una pequeña venganza Hemos hablado con Gonza Bueno Una pequeñita, pequeñita No vamos a sufrir tanto No lo hizo, no lo hizo Vamos afuera, ¿mejor a hablar? Estamos hablando un poco aquí con Gian A vos te vamos a cagar Ahora es tu turno, pelotudo Todo vuelve